Un saludo al día con Shia Bertoltz. Miren, el tema de la estética, cómo avanza, ¿verdad? Y cómo nuestro país definitivamente está siendo protagonista cada día más de ese boom que hay en la estética. Ahora bien, sin caer en el otro lado donde se toman decisiones que no se deben, se van a manos que tampoco, porque lo hemos tocado acá y que sin duda alguna seguiré dando esos consejos y esas referencias para que usted tome la mejor decisión. Yo quiero darle oportunidades porque el área económica también es un área en las cuales nos hace muchas veces tomar decisiones malas para nuestro bolsillo, errar en esa toma de decisiones o hasta darle el primer lugar, porque qué terrible es ese tema, al tema de la cirugía. Por ahí conversaba yo hace unos momentos con una gran especialista y me decía, si a quien no ha visto Sintetas no es paraíso, ¿verdad? Bueno, ese nombre es realmente serio, eso va, como decía la novela, Sintetas no es paraíso, que no hacen para tener, bueno, pero ahora vamos a conocer, yo junto a ustedes, vamos a darle la vuelta a de qué se trata esto que nos trae el grupo Solumet de 0800 Lolas, Hermes Villarroel está con nosotros para ayudarnos a entender esto que viene como un poco a revolucionar el tema de colocarnos esas prótesis, ¿no? Y tiene que ver con 0800 Lolas. Sin duda alguna hay que conocer el nacimiento de este concepto, de dónde viene de la mano y cómo Solumet pues lanza este producto al mercado, Hermes. Bueno, Chia, gracias por la invitación. Bueno, sí, el grupo 0800, en vista de que el mercado era bastante ágil con respecto a la realización, al querer realizarse de cirugías, específicamente la mamoplastia de aumento, viene y detecta que hay ciertos problemitas al momento de acceder por problemas de presupuesto. Entonces, apoyado por ciertos médicos muy amigos, como por ejemplo la doctora Marcela, nos dimos cuenta que había la posibilidad de poder plantear un plan de financiamiento para aquellas personas que quieren, desean hacerse cirugías estéticas, principalmente la mamoplastia de aumento, pero que no cuenta con el presupuesto completo o que no puede acceder de manera tan fácil a esto. Y esto hoy me llama la atención porque esto vendría a ser un plan de ahorro. Mire, la economía va ligada a todo en nuestras vidas y también al tema de la calidad de vida. Cuando hablamos de salud y hablamos de lo difícil que está haciendo y lo costosa que está haciendo, desde cualquier punto de vista, es tremendo. Entonces, a la hora de la estética, para tomar esa decisión de sentirte bien, de hacer ese cambio, reducir o aumentar, o bueno, ¿por qué no? Hay alguna problemática que usted haya tenido y tiene que hacer ese cambio o tiene que colocar algo que tuvo que quitarse. Es muy difícil para muchas mujeres. Sí. Entonces, esto va a dar la posibilidad, según todo lo que vengo conociendo, bueno, de ahorrar y de tomar esa decisión con el tiempo adecuado, con la decisión correcta, de la mano del especialista. Háblame del tema médico de 0800 Lola y cómo se están respaldando. Bueno, nosotros tenemos como política principal en la empresa salvaguardar lo que es la integridad de nuestros usuarios, de nuestros potenciales clientes. Por eso, la empresa ha decidido, de manera rotunda, trabajar solamente con médicos que estén asociados a la sociedad venezolana de cirugía plástica. Por eso, siempre hemos buscado, pues, trabajar con ellos. Ellos nos dan una garantía de servicio, una garantía de profesionalismo que muchos otros médicos no nos van a dar. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos decidido, entonces, trabajar de la mano con ellos y ellos se han mostrado muy entusiasmados, muy entusiasmados con el plan porque si dicen, bueno, qué chévere, porque hay veces que salen algunas pacientes, oye, como desanimadas, porque no pueden acceder de manera directa a la cirugía. Entonces, bueno, se plantea como una excelente opción, de una manera más cómoda, poder planear, como tú dices, y segura. ¿Cómo funciona el sistema, Herbes? Comentaras un poco esa forma de trabajo con el sistema. ¿Cómo yo hago? Si yo llamo directo al 0800 Lola, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Cuáles son los pasos a dar? Bueno, te vas a encontrar en principio con unas operadoras que te van a tomar algunos datos, ¿ok? Y te van a explicar que nuestro sistema es un sistema de compras programadas que plantea como gran plus el ahorro sostenido, ¿ok? El ahorro sostenido. Tú congelas en el momento de la inscripción el precio de la cirugía, el precio presente de la cirugía que te vas a hacer a futuro, ¿ok? Entonces, bueno, vas a conformar un grupo de un número de personas y mensualmente vamos a ir sorteando un número determinado de cirugías que vamos a ir sacando del mismo grupo de personas que están asociadas al sistema. Es decir, que el punto de la urgencia o, por ejemplo, de la emergencia ante una dificultad, por ejemplo, como las recientes problemáticas de PIP o como cualquier otra problemática pueda resultar, porque ese no es el único caso, no pudiera ser, sino que esto tiene que ser una cosa programada, con el tiempo, que queda muy bien a la hora de lo que tiene que ver con belleza, con estética, para poder tomar esa decisión correcta, ¿no? Exactamente, Chia, o sea, el problema acá de la urgencia no va a ser... Caso de 0800. Sí, no va a ser un caso de 0800. Esto es un ahorro programado, un sistema a largo plazo, donde la persona puede acceder a lo que quiere, pero de una manera más planificada. Y si, por ejemplo, en algún momento yo consigo el dinero, porque a veces logramos, viene una suerte, es un mejor negocio, y todo ese dinero ya viene a mí, pero yo llevo un tiempo con ustedes trabajando. ¿Puedo dar todo eso y entonces se adelanta la fecha de mi operación? Claro, si tú consigues, por ejemplo, lo que te ha faltado, tú pides un estado de cuenta con nosotros, y lo que falta simplemente le pones y en un tiempo máximo de 20 días ya estás recibiendo la cirugía, porque por eso estamos trabajando con los médicos, los médicos nos han asegurado el cupo. La decisión de clínicas y de médicos de que viene de la mano, la tomo yo como paciente en su caso, y entonces todo eso que voy a estar ahorrando va a ir dirigido a ese especialista que yo quiero, o esa decisión la toma la empresa. Bueno, nosotros hacemos una sugerencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque como trabajamos con profesionales en el área médica, sabemos a dónde vamos a mandar a cada uno de nuestros clientes. En caso tal de que la persona, por cualquier razón, motivos personales, motivos, ya sea, bueno, cualquier tipo de motivos, no se siente a gusto con el profesional que ha asignado, simplemente se le reasigna otro, ¿ok? La persona puede, digamos, sugerirnos trabajar con uno o querer trabajar con uno, simple y llanamente, si está dentro del staff de médicos asociados a la sociedad venezolana, puede trabajar con nosotros. A mí me gusta esto porque tiene un poco que ver con algo que uno pudiera llamar, que en vez de endeudarse, y ustedes lo han puesto además como el logo que me encanta, ¿no? Programarse es mejor que endeudarse, eso es en todas las áreas de la vida, déjeme decirle. Uno tiene que organizarse muy bien y sin duda alguna la economía va con todas las áreas. Muchas personas siempre dicen, es que a mí no me gusta el tema económico, no es que yo no quiero escucharte. Y resulta que cada día estamos más conscientes de que tenemos que estar muy pendientes. Y en esta área aún más, ¿cuáles serían las ventajas, si pudiéramos resumirlas y dárselas a nuestros televidentes, bueno, de ponerse en las manos de este sistema 0800-LOLAS? Bueno, nosotros, yo lo puedo resumir en cuatro ventajas. Primero, el respaldo del Grupo Solomé de Venezuela, que está en todo el territorio nacional. Segundo, la selección de las prótesis. Son prótesis con certificaciones, son prótesis que no son prótesis elegidas a la ligera, son prótesis de muy buena calidad. En tercer lugar, bueno, el STAS de médicos que está integrado por los médicos asociados a la sociedad venezolana. Y en tercer lugar y por último, como tú decías, el ahorro sostenido que puedes tener con este sistema. Recuerde que tiene que tomar las mejores decisiones y en este caso una buena opción para ayudarnos con todo el tema económico y de la mano de excelentes especialistas. Gracias por acompañarnos en este rato. A ti, Shia. Seguiremos conociendo además todo lo que hace. Seguro. Porque seguramente más adelante hay otras formas que conocer, porque la empresa Solomé trae muchísimas soluciones que tienen que ver con el área de la salud que ahora estoy conociendo. Seguro que sí, Shia. Gracias a ti. Vamos a un corte. Nosotros seguimos revisando el apasionante mundo de la salud.